Aparezco en la maldita balota, joder Puta balota en blanquia Se está en el quinto pino de... Electro Que bien Aunque en balota hay un hangar militar Ahí está De cabeza, no, ni me lo pienso dos veces Bueno, ahí está, ahí está, voy a cogerlo Voy a entrar a saco, voy a coger todo Como... Alguien tiene un huevo de tocarme otra vez Las putas narices, cojones Que cabreo llevo encima ya Esto parece que a veces peor que mueren Warfare 3, tío No, soy un subviviente No quiero arriesgarme A que me maten Joder, pues si estoy buscando cosas y no ves Ves que no tengo arma Porque si me ha disparado tan bien Es que me has visto Joder, pues no me dispares, tío Que estoy, que soy un... Que me ha aparecido ahora mismo Ya, déjame respirar Coño Nada, él... ¡Oh, mira! Un subviviente más, vamos a matarlo Me mata Yo sin hacer nada Ahí hay argolleno, ahí arriba Toca pelotas, pero... ¿Tú qué hace ahí el volumen? Venga, ataca a mí Ya, si quieres, vea Sube, vea Voy a salir corriendo como... Un forest ¿Sabes qué? Sube un poquito Tengo que me... Tengo que cerrar la puerta Aunque la abren, me de igual Todo ya Venga, vamos Es igual que me toques Exactamente igual, amigo Submarito Toma, una cara No me vaya a comer los huevos Te van a empamernos Tío Brother Tío 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 Yo ahora saldré otra vez Y me matará otro zombi Levanta sus manos Yo le voy a comer los huevos, tú, ahora Y a la mierda ya, hombre A chuparla Mira, que me desangro, hostia Es un temerario Ya veis Vale Zombi que vea, zombi que me cargo Ahora sí Ahora sí A ver Lo tengo Tomabyte Me voy a poner Estás Entendido No 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 Ni Hombre, no Es que a ver si va a haber zombi aquí abajo Mira, ahí está Relándome el cabrón Yo creo que no hay nadie más Vamos a bajar ¡Ole tus huevos, tío! ¡Ole! ¿Como polla sale de aquí? ¿Sí, no? Vale Bueno Mira Qué generoso ¿Sí, no? Ahora me van a comer los huevos Los zombies Ahora sí que sí Hay que ir arriba La mierda zombie, tío Creo que se tocan mucho las pelotas Esto de los zombies Mirad los zombies La mierda ¿Me dejará coger el equipo? Sí, no, quizás Coge eso, tío Granada de humo Porque pollas quieren una granada de humo, tío ¿Tú qué tienes? Nada, ¿no? Como siempre Bueno Aquí sigo sin Sigo sin Nada Sin comida Con muy poca sangre Con zombies aquí Falta uno Uf Esto no me sirve, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Incendio? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Aquí nunca hay nada Así que no voy a ver A ver Ya verás que te cae Subnormal Ea Tonto que eres Por subnormal que eres Ea Ahora tienes que ir arrasándote Subnormal Que eres tonto Que eres tonto Yo ahora tengo que ir A por Epi Morfina Y a ver ¿Dónde encuentro Morfina, tío? ¿Dónde polla Encuentro yo Morfina Ahora Nada Joder Se me caen las gotas Que sudó, tío Que calor Yo Muchita Listo Uy, gracia Una venda Tendrás morfina, ¿no? No ¿Qué van a tener aquí Morfina? Si aquí son Tono inútil Y ahí Acá A A A porrón Y no te dejas cogerlas Y creo que con un hueso roto No puedo subir escalera Dispará Dispara ahí ¡Hombre! No se puede No se puede Buah pelada padre Vale Dios que tirones Mete el France Ciudadano me cojones Ciudadano Vale Vale Si queréis un arma Solo con venir aquí Os basta Si no me voy a encontrar un arma aquí En este refugio Encontraréis Acá Que hay De todo Yo me encontré Una M4 Muy bien Ahora ve como Polla me curó el pie Que es otra historia Y un pueblo Y un fóng me Yo... Yo... Me han disparado Me han disparado Fuf, es borroso Que mal Que mal vamos tío Bueno chicos Los voy a dejar aquí Porque me llevan para comer Ehm... Me voy a quedar en un sitio para... Que no me vean los zombies En el pavo que me ha disparado Gracias Like favorito si os gustó el vídeo Suscribirse al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo gente Chao